Dice la palabra del Señor que Samuel ministraba pero no había palabra, ¿por qué? Dice que Samuel no había conocido a Dios Pero él no conocía a Dios Él no tenía una revelación, un contacto directo con Dios ¿Sabe cuánta gente hoy está haciendo cosas por lo que ha aprendido, por lo que ha visto y no por lo que ha vivido? ¿Cuánta gente te hablan de unción de revelación cuando nunca han sido expuestos a un tiempo de revelación? ¿No han tenido una experiencia? ¿Alguien te... Cuando Dios bendice no le pide permiso a tu título, Dios bendice aunque no tenga título Como gente que te habla del Espíritu Santo nunca han tenido un encuentro con el Espíritu Santo Tú no vas a dar lo que tú no tienes Hoy le vine a hablar a gente antes de que se apague Lo que Dios está encendiendo para este día de esta generación Dios va a levantar a alguien que hable, que diga, que profetice a Masaias Que le diga al diablo echate para atrás Alguien que tenga visión, alguien que tenga... Pero cuando hay una palabra revelada del cielo Aunque no te gusta te confronta y te transforma Entonces Samuel predicaba pero no conocía de lo que estaba hablando Hay gente que canta dentro del templo pero todavía no conoce a Dios que le está cantando Hay gente que habla de amor y todavía tiene enemigos dentro de la iglesia Antes de que esto se destruya Antes de que se vaya la revelación Antes de que se vaya la visión Antes de que se vaya el discernimiento Dios está preparando gente Que venga el enemigo como venga